Y ahora que ha adquirido el equipo de pesca submarina marca Tritón por 1.700 pesetas, se va a hostia a llevar el bote de plástico inflable marca Tiburón con su bomba correspondiente, todo ello por 6.400 pesetas. ¿Se lo lleva? Muy bien, aquí lo tiene. Y además, permítame un momento, si ha dado cuenta, es el complemento para no tener que molestarse en remar. Su precio es solamente 2.500 pesetas. Supongo que también se quedará con él. De acuerdo, también. Voy a hacer la nota de todo. ¿Qué le ocurre? ¡Que me está ahogando, demonio! Si yo lo que quiero es ir a pescar al Manzanares. ¡Ahí va al Manzanares! ¿No es un río como los demás? Sí, pero en miniatura. Además está lleno de zapatos viejos y de latas de conserva. ¿También hay peces? Cuatro, mal contados. Y la semana pasada murió uno de gripe. Para pescar tendría usted que ir a la Costa Brava, a Málaga o a La Coruña. Allí sí que hay peces gordos, bacalaos, tiburones y mojamas. La mojama no es ningún pez, señorita. ¿Pues qué es, un pájaro? Y de usted, gracias a Dios que le ha puesto en mi camino, se va a hostia a llevar el bote, el equipo neumático y el detector de bancos de atudes. Diecisiete cincuenta y muchas gracias. Adiós. La factura del caballero importa catorce mil seiscientas noventa pesetas. ¡Admirable, Conchita! ¡Vaya una venta! Y total, ese señor venía por una caña. No, si caña ya tenía. Vino a comprar una mosca para cebo de cuatro cincuenta. ¡Oh, hija mía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!